A Ustín, fíjate por ti, a vos voy a poner una atrás. ¿A quién? Pero está por ahí con agua. Trae luego. ¡Aúl! ¡Aúl! Gracias a nosotros que eran dos, y a él, a él pues tenía sentencia por abogido de cerrador, no colgaron ni los pies que un íntimo lo negoció. Cuentan que siendo famoso con su grande peleado, con un bañera mirada y otro en la mano, capaz de paralizar a toda la partida policial, lo grande de Antonio Fierre fue que no quiso pelear, se atrevió su cultivo para hacerse desgolear, eso sí, eso sí dejó bien claro su inocencia real, si robó de robar rico por justicia popular, la inocencia de los pobres serían a necesidad. Ni bien porque la partida cumple su visión, se comprobó la inocencia y la gente sentidora, por lo mismo maldó que fue todo abogido. ¡Guau! ¡Guau! ¡Cuántas las torturas! ¡Aúl, poné la mochila eso! ¡Ven, poné la mocha! ¡Felic, poné la mocha! Pintan, y se pueden ver Miren esta zona que vinieron que no se donde Miren esta zona que vinieron que no se donde Miren esta zona que no se donde Miren esta zona que vinieron que no se donde No, los caballos deben estar todos son arrucos Miren vamos por acá A lo mejor A la miña Que le estafó a la bandilla de su color Así todas coloradas Que agradeciendo el avión Se extinguen en el viento Bajo la lluvia y el sol Cruces de pierno por el lado También les suelen llevar Agú, agú Sacale la bombilla y el mato ponen en el bolsillo Si tiene agua Si tiene agua todavía no.